Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Las Mejores Clases y hoy toca un top 3 de los mejores subfusiles que tenemos en Vanguard así que vamos directamente con ello comenzamos con la MP40 que sigue estando roto desde el primer día y en el primer accesorio de bocacha vamos a utilizar el amplificador de retroceso para subirle 2 de cadencia esto vais a ver luego con los cargadores que vamos a utilizar porque se lo ponemos seguimos con la sección de acople y vamos a utilizar empuñadura de pistola para subirle la velocidad de sprintar al disparar y un poco la precisión al disparar desde cadera en la sección de cargadores aquí está la clave de que utilicemos el amplificador de retroceso vamos a utilizar los de 8mm Kurz con 32 proyectiles que nos suben la velocidad, las balas y el alcance algo que nos va a venir súper bien, la penetración de las balas y el daño esto es lo más importante, esta clase va a ser muy rápida y con mucho daño así que necesitamos accesorios para compensar en el tipo de munición no hay duda vamos a utilizar alargados en cuanto a la sección de empuñadura trasera aquí le vamos a poner la empuñadura de goma para subirle un poco de control de retroceso que nos bajaba este tipo de cargadores que llevamos para la sección de cañón vamos a utilizar el último de todos el VDD de 189mm corto que nos da una menor reducción de daño por larga distancia y aumenta el daño a las extremidades, por contra nos baja el daño a la cabeza no tenemos bonificación de daño a la cabeza, va a ser exactamente igual que si le damos en el cuerpo pero combinado con los cargadores y todo lo que le hemos puesto va a quedar una clase súper actualizada y que revienta muchísimo en cuanto a la mira como hemos dicho queremos que sea una clase rápida con bastante daño así que le vamos a meter la mira de hierro crowning que tenemos dos opciones y nos suben más uno de velocidad a las puntas con la mira son bastante limpias y la verdad es que funcionan bien para la sección de culata vamos a utilizar la VDD 34M acolchada y así compensamos todo lo que le quitó el cargador ¿vale? más 3 de control de retroceso, más 3 de precisión más 2 de resistencia al estremecimiento y más 1 de recuperación de retroceso y nos va a quedar una clase que funciona muy bien que es rápida apuntando, con mucho daño y sobre todo bastante fácil de controlar y con el alcance que le da la munición que llevamos y por último en la sección de ventaja en la primera vamos a utilizar refuerzo que mejora la precisión inicial y el retroceso ya sabéis que así los primeros disparos salen más rectos y en kit en la segunda ventaja como siempre totalmente cargado y así tenemos la mejor clase para la MP40 en este momento después de todos los parches que le han metido al juego esta es la que mejor funciona la PPSH le voy a poner al silenciador Mercury sobre todo nos interesa silenciador por si llevan la ventaja de radar para no salir en el minimapa cuando disparamos ¿vale? pasamos a la Cople también uno de los primeros lo llevamos en casi todas las armas porque es el mejor y nos da más 2 de control de retroceso y precisión al disparar desde la cadera nos quita un poco de velocidad la punta con la mira pero como este arma es muy rápida no lo vamos a notar prácticamente aquí vamos a utilizar los cargadores de 762 con 71 proyectiles porque nos dan más capacidad de munición y la vamos a necesitar ya que este arma sin poner los accesorios que le suben la cadencia dispara ya muy rápido así que se van a gastar las balas la mayoría optan por frangible o alargada lo mejor sería utilizar alargada ¿vale? porque vamos a notar como matamos más rápido a distancias medias incluso largas porque las balas llegan antes ¿vale? cuanto menos tiempo le da al enemigo para dispararte mejor más posibilidades tienes de sobrevivir puñadura le vamos a poner la empuñadura con brea de pino que nos da más 2 de control de retroceso y precisión al disparar desde la cadera así compensamos lo que le quitamos anteriormente y el retroceso porque nos interesa controlar la cadencia que tiene mucha cadencia este arma vamos a poner el zac de 300 milímetros nos da velocidad de las balas, alcance, precisión y control de retroceso y más precisión con esto conseguimos que podamos disparar a distancias medias y bastante bien a pesar de la cadencia que tiene así que podemos matar a distancias medias incluso largas si controlamos un poquito el retroceso ¿vale? la mira, yo aquí llevo el reflector la verdad es que funciona súper bien apunta muy rápido y te da un poco de aumento pero si queréis algo todavía más rápido os vais aquí a la parte del medio porque vais a encontrar las miras de hierro que te suben más 1 de velocidad la apuntas con la mira la culata se llama zac plegable nos da más 2 de precisión inicial y retroceso velocidad a la apuntas con la mira y recuperación del retroceso vamos a utilizar una ventaja muy buena ojalá estuviera en todas las armas que se llama empuñadura segura nos da precisión durante el uso ininterrumpido cuando estamos lanzando ráfagas largas vamos a tener menos retroceso y más precisión así que ayuda muchísimo cuando te encuentras a varios enemigos o están en distancias medias y le tiran mucho para que el arma no se suba tanto ni se vaya para los lados y la verdad es que se nota en kit yo voy a poner rapidez que es lo que lleva casi todo el mundo si veis que os quedáis sin munición utilizáis totalmente cargado que es lo que se recomienda cuando no te pones otra ventaja pero aquí va muy bien con rapidez porque ya llevamos recordad antes la habilidad de peso ligero más esto nos vamos a mover súper rápido por el mapa y para rusear nos ayuda muchísimo esta configuración la verdad es que funciona súper bien de cerca porque tiene mucha cadencia y el type to kill es muy bajo y con todos los accesorios que le hemos puesto que le suben tanto control de retroceso como precisión podemos matar a distancias medias también muy rápido vamos a ver los accesorios que llevo en la tipo 100 le vamos a poner el silenciado mercury esto lo ponemos en casi todas las armas porque es muy necesario para no salir en el minimapa al acople que le vamos a poner el tope de mano 1941 para ganar un poco de precisión y un poco de control de retroceso así tendremos un arma que va a parecer prácticamente un láser apenas hay que corregir nada del retroceso y eso que en este juego hay muchos retrocesos en las armas pero en esta prácticamente no se nota le vamos a poner el cargador de 8 milímetros con 40 proyectiles nos quita mucha velocidad la verdad pero luego lo vamos a compensar con todos los demás accesorios y merece mucho la pena ese daño y el alcance que nos da extra así que vamos a ponerle este cargador aquí yo lo estoy utilizando con alargada sobre todo para aprovechar las distancias medias y largas esos más 3 de velocidad de las balas hace que lleguen mucho más rápido y matan mejor a la gente cuando están lejos se nota que los matan bastante más rápido que si no lo llevan aunque también podéis utilizar la munición frangible mucha gente la recomienda pero a mí me parece mejor utilizar alargada con esta configuración puñadura que le vamos a meter en puñadura de tela nos va a dar velocidad en todo justo para compensar el peso del cargador porque el cargador este te hace el arma un poco lenta vamos a poner un cañón que se desbloquea pronto que sería el Sira Easy de 374 milímetros nos da mucho control de retroceso precisión y la verdad es que va bastante bien con esta configuración aquí como he dicho el cargador hace el arma un poco lenta así que lo vamos a compensar y con la mira le vamos a meter la mira de hierro más rápida que hay que sería esta que nos da más uno de velocidad de apuntar a mí podría utilizar por ejemplo una mira un reflector así de estos rápidos o uno de los primeros pero vayan a tener que apuntar más lento y nos interesa velocidad para compensar como he dicho más que nada lo del cargador uno que se desbloquea muy pronto que sería el armazón va bastante bien y nos da más dos de velocidad de sprintar al disparar para compensar como he dicho todo lo del cargador y velocidad de movimiento le vamos a poner vital que aumenta el área de impacto crítico si ya tenemos mucha precisión no hace falta ni siquiera que tiremos a la cabeza porque dándole en el pecho vamos a hacer mucho daño con este arma así que va bastante bien en kit podemos utilizar rapidez o totalmente cargado yo estoy utilizando rapidez es lo que recomiendan para compensar un poco lo que he dicho el cargador que hace el arma bastante lenta y así dejamos algo más equilibrado pero si queréis os podéis poner totalmente cargado pero se nota que llevar rapidez te mueve mucho mejor ¿vale? como siempre podéis dejarme un buen like para que la comunidad siga creciendo y yo voy a traeros aquí todas las clases conforme vaya subiendo las armas vais a tener aquí cada clase y como funciona cada una de ellas con los mejores accesorios y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!